¿Qué dice? ¿Qué dice? Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal de donde la mar nacimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar mi amor Por no ver que se fue marcitando Y se fue secando igual que a mi corazón Ya no vendrán Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofra y mirá Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Tres cartas ya van que te mando Y de todas ellas no tengo contestación Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna mortificación Ya no vendrán Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sofra y mirá Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regreses Ok mis amigos Por ahí quedaron las 30 cartas Pedidas por acá Lameños de la sierra Vamos a continuar con más Melodías para el desaparecido Que ya llegó Es increíble pariente Mandamos al pie De un verde finito Pedida de ese A ese pariente A ese pariente Al pie de un verde finito Me puse a llorar por ti Al pie de un verde finito Me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día Mi novia me dio las gracias Y pronto se fue a bailar Mi novia me dio las gracias Y pronto se fue a bailar Para que no creas que tus amores A mí me han de dominar Para que no creas que tus amores A mí me han de dominar Ahí le va, mi hijera ¡Ahí le va, mi hijera! ¡Ahí! Chau! 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 Música Yo ya me voy de ese rancho porque yo no soy de aquí Música Tengo amores y mejores, soy de San Luis Potosí Música Música Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Música Nace un amor tan bonito Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Música Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Música 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 Nace un amor tan bonito Se entendieron Se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Música Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mía aunque sea en silencio Música Música Ok mis amigos por ahí quedó La que pidieron por acá se llamó Amor de cuatro paredes por ahí Por las muchachonas Que por ahí lo pidieron Vamos a continuar Dice 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 No te sacaste mi brazo Y mis brazos Y mis brazos son cadenas Música Quiero que por fin mis manos Ay de ti se queden llenas Música Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda siento el frío Música De las cosas ladrón Música Y en tus manos no sé qué se acerca De las horas no sé qué se acerca Y yo te saltaré despacio Y en mis manos ya sin fuerza Desacoderás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el agua Y con el cuerpo con olor a hierba Quiere que nos confondamos Con el paso y con la hierba Como espina o como rama Como rama de bajaceta No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso Recorrerte como llena Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De las corazones que se acercan Yo te soltaré despacio De mis manos ya sin fuerza Desacoderás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba Con permiso Música 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 Ok, con permiso Música 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 Ahí le va, pariente. Y Roberto Florencio Robles, enseguidita, pariente. Es el Chapo, dice. ¡Vamos a bailar! Voy a cantar unas versas que le compuse a un amigo. No puedo darle su nombre, mucho menos apelativos. Todos le dicen, el Chapo, así se ha reconocido. El Cepa se hallan el terreno, en su troco nace el año. Carga una superfajada, no la quiere pa' hacer daño. La carga pa' defenderse, de aquel que se anda pasando. Alegre y enamorado. Siempre le ha gustado, sí. La pliebre que le ha gustado, siempre la carga con él. Le cuese lo que le cuese. Tuve que ejercer su poder. ¡Arriba Gregón, Sonora! ¡Teles Bucanero! ¡Vamos, compañeras! En sus terrenos de Diego, ahí lo miran trabajar. Por agentes de confianza, siempre le gusta cargar. Aunque el Goloz no le gusta cargar. Aunque el Goloz no le goce, es herencia familiar. El 15 ya le apodaron. El 15 ya le apodaron. El 15 ya le apodaron. El 15 ya les empezaron carejero, peroisons. El 15 ya le apodaron. Con eso me despedimos. El 15 ya hispió o el 16 ya lediejem inside the air, y la compañía la maña de la sierra para todos los enamorados se llama dame un minuto de las composiciones ahí le va pariente dice tengo un serio problema contigo pues no quiero que me mires tan solo un amigo no sé si eres o no eres perfecta pero me tiemblan las piernas al tenerte cerca y no quiero parecer desesperado pero es que hace tanto tiempo amor que yo estoy de ti enamorado dame un minuto y cuéntalo un segundo que voy a decirte 60 razones o en pocas palabras que tú eres mi mundo quisiera besarte todita completa si me lo permitas hoy vengo a decirte mi amor que me gusta de pies a cabeza oh no quiero parecer desesperado y no quiero parecer desesperado Pero es que hace tanto tiempo amor que yo estoy de ti enamorado Dame un minuto y cuenta los segundos que voy a decirte 60 razones o en pocas palabras que tú eres mi mundo Quisiera besarte todita completa si me lo permites Hoy vengo a decirte mi amor que me gustas Dame un minuto y cuenta los segundos que voy a decirte 60 razones o en pocas palabras que tú eres mi mundo Quisiera besarte todita completa si me lo permites Hoy vengo a decirte mi amor que me gustas De pieza a cabeza Ok mis amigos por aquí no damos un minuto las composiciones por acá Vamos a continuar pariente Claro que si viejo pues vamos a mandarle a saludarte a la gente de Esperanza Viejón el Chapo Que toda su clica que trajo por acá viejón Eso bueno ¿Qué está chiflando? Laurita Garza Música 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 Por querer a una mujer me andan tan siendo Que miedo Si me quieren descargar me avisan cuando cuando es cara me voy y me quedo Con que salga a platicar nomás conmigo Y aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frente De un rancho está mi cariño De un rancho está mi querer Mientras nos queramos será mi destino De un rancho por esa mujer Y aquí estaré presente Y aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frente De un rancho está mi cariño De un rancho está mi querer Mientras nos queramos será mi destino De un rancho a otro por esa mujer Ahí quedó de un rancho a otro viejones por acá A lo menos de la sierra pues El corrido que pidió para el camarada con ocho gusto Y era un ranchito en la sierra A orillas del río Bravo Esa es otra Andamos Juanita de los farrales Dice pariente Y aquí estaré presente Mira que borracho vengo de los parrales Nada más vengo a decirte linda güerita porque no sale Me dijiste que me amabas y me mentiste Nada más vengo a decirte linda güerita que gata fue ¡Vamos Amayel! Es el oinar que tienes junto a tu boca Nacera de sana y de linda güerita que a mí me toca Ya que no se me despido mi chaparra Aquí se acaban cantando los lindos versos de mi güerita Ay que bonito lo paran estos compañeros la canción Vamos a continuar, son nuevos en la película Vamos por allá a seguir continuando dijo el compa Germán Claro que sí viejo pues Para Piedra Manal Juárez los viejonos por allá atrás ¿Cómo no? Hoy te lo vamos a hacer, ¿cómo no? ¿Cuál era la otra? Había otra pendiente Va a llorar, llorar, llorar Se llama la loba del mal pariente, dice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Eres rosa de casilla, eres rosa tempranera, ser el hombre más feliz cuando sepa que me quiera, por eso vivo penando mi florecita ranchera. Vengo a ver unos ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Vamos. Sus pestañas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.